Sin duda es importante el cuidado del medio ambiente y a lo largo de estos 30 minutos de lunes a viernes le presentamos diferentes oportunidades, consejos, además de actividades, talleres, en los cuales la población en general puede participar y de esta manera que seamos más los que nos estemos uniendo y empezar a inculcar también este tipo de valores a los más pequeñitos. En esta ocasión estaremos informando acerca de unas jornadas ambientales por una Bolivia Verde. Para ello quiero presentar y darle la bienvenida y las buenas noches a Ana María Escalante, representante de la Universidad Tecnológica Boliviana que nos está acompañando en esta oportunidad. Bienvenida, es un gusto que nos esté acompañando y que ella forme también parte de la familia del lado verde, sobre todo con estos temas de interés de toda la población. Así es, muchas gracias. ¿En qué consisten estas jornadas ambientales por una Bolivia Verde? ¿Cuál es la finalidad que se tiene? Bien, el programa que la Universidad Tecnológica Boliviana está sacando este año se llama Por una Bolivia Verde y trata de que nosotros durante estos últimos años hemos ido produciendo nuestros propios plantines y hemos ido participando en diferentes jornadas de plantación en diferentes áreas de la ciudad. Para esta actividad han participado estudiantes no solo de la carrera de ingeniería en ecología y medio ambiente, sino también de las otras carreras que tiene la universidad. Este año produjimos 100.000 plantines y nuestro objetivo es sensibilizar y concientizar a todas las personas, partiendo desde nuestra propia comunidad, sobre la importancia de los árboles. Y en ese sentido quisiéramos que todos los años se vaya incrementando esta producción para que realmente lleguemos a lograr el objetivo de nuestro lema, que es Por una Bolivia Verde. Claro, y además los árboles que brindan beneficio a toda la población, a los humanos, a los animales también, sirven para evitar las fuertes ráfagas de viento, para evitar la contaminación que se registra, las fuertes lluvias además que se registran, entre varios aspectos de los árboles. Estos 100 plantines y la concientización que se está brindando, ¿cada cuánto tiempo se vienen realizando estas actividades y los 100 plantines dónde fueron plantados? Bien, la semana pasada tuvimos un convenio con el Club de Leones de San Pedro y trabajamos en la Semana del Árbol. Entonces, durante toda la semana se fueron dando diferentes tipos de charlas sobre la temática de los árboles y las diferentes percepciones. Entonces, esta actividad concluyó el día sábado con una plantación de arbolitos en la zona del Vergel, de la zona del Llojeta. Entonces, allá también participaron la Junta de Vecinos y los mismos vecinos. No solamente es de los estudiantes, sino se pueden sumar personas que no pertenezcan a... Así es, así es. El objetivo, como le digo, es partir de nuestra casa, pero abrirnos a toda la población para que todo el mundo sienta la necesidad de plantar un arbolito, porque realmente, como usted mencionaba, nuestra vida y la vida de todos los seres vivos depende de cada árbol. Ahora, no solamente el hecho de plantarlo, ¿no?, sino también se capacita y se concientiza sobre el cuidado que se requiere una vez que ha sido plantado. Justamente. Tuvimos varias experiencias en las que participamos y, lamentablemente, se los plantaba, pero por falta de cuidado, por falta de apoyo de los vecinos, entonces algunos árboles colapsaron. Entonces, la idea, como usted menciona, es justamente de que no solamente sea plantar, sino que adicionalmente se los cuide, se los riegue, se haga la plantación de manera correcta, de modo que aseguremos la sobrevivencia de los árboles. Además, hay que conocer, ¿no?, las diferentes especies de los árboles, que se tiene que adecuar el clima a la tierra, al abono. O sea, es un trabajo realmente arduo, es un trabajo completo. Muchas veces una persona piensa y dice, solamente es plantar y listo, que crezca y ya está. No es así. Es todo un trabajo el que se tiene que realizar. Además de estos 100 mil plantines, de esta gestión, se pretende llegar a incrementar durante el 2019 y en los siguientes años también. Así es. Nuestra meta es llegar por lo menos a un millón de plantines y que de pronto otros colegios se sumen a este tipo de actividades, subalcaldías, grupos de leones o damas de algún grupo que puedan ser madrinas, por ejemplo, de los arbolitos. Entonces, con ayuda de los niños, incentivar la plantación. Como decía algún autor famoso, tres cosas importantes en la vida. Escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol. Exacto. Entonces, queremos cumplir con esta meta también para que todas las personas se sientan comprometidas con el medio ambiente. Ahora, ¿cómo puede hacer la población para formar parte de estas actividades? ¿Hay algún requisito en especial? ¿Dónde deben dirigirse? ¿Alguna página en Facebook? ¿Número telefónico? ¿Puede ser individual? ¿Puede ser grupal? ¿Por zonas? Bien, el centro de operaciones es nuestra universidad, la Universidad Tecnológica Boliviana, pero básicamente la carrera de Ingeniería en Ecología y Medio Ambiente que queda en la Federico Suazo, 1972. Entonces, nuestro director de carrera, el ingeniero Rafael Díaz, muy gentilmente haría los convenios con todos los interesados para planificar estas jornadas de plantación. ¿Y estas son las únicas actividades en cuidado del medio ambiente que vienen realizando? No, justamente como usted mencionaba al inicio, el tema de las jornadas ambientales es una actividad paralela que hacemos juntamente a la Fundación Canaru y otras universidades. Pero es una actividad a nivel de departamento y en esta actividad nosotros también vamos a trabajar con la temática de los bosques y los árboles. Entonces, se tocan otras temáticas como movilidad, como energía, agua, suelo, etc. Entonces, cada universidad se hace cargo de una temática y se hacen conversatorios, donde también puede participar la gente y dar su opinión, porque a veces es importante escuchar la percepción de la gente. Entonces, producto de estas jornadas ambientales salen alternativas o retos para las diferentes carreras y para las diferentes organizaciones sociales. Y que se puede interactuar, ¿no?, que es lo más importante, la participación de personas de afuera, terceras personas como lo ven desde su punto de vista. Exacto. Ahora, en estas jornadas ambientales, las cuales también se han estado realizando, la aceptación que ha tenido de la población, porque los estudiantes están muy comprometidos, ¿no?, con este tipo de actividades, y hay que felicitarlos también a la universidad, a usted también, la población, ¿cómo lo ha aceptado? ¿Ha formado parte también de ello? Sí. ¿Cada vez son más los que se unen, los que empiezan a concientizar, sobre todo a los más pequeños? Sí, justamente dentro de estos conversatorios participan otro tipo de autoridades, por ejemplo, autoridades gubernamentales, departamentales, zonales. Entonces, son actividades que están abiertas a todo el público. Y en estos conversatorios realmente la gente hace escuchar su voz, cada vez es mayor el interés de las personas y de agruparse en grupos afines para poder hacer diferentes temáticas. Juntamente a la Fundación Canaru hemos trabajado en la Hora del Planeta, en programas del agua y otros programas en los cuales se busca concientizar sobre la protección al medio ambiente. Y también se aborda el tema de la contaminación, por ejemplo, en los lagos, en los ríos, el problema de la basura, las bolsas plásticas, o sea, es en conjunto. Es global, sí. ¿Se viene abordando también este tipo de aspectos? ¿Se ha realizado algún tipo de campaña relacionada con la limpieza, tal vez? Sí, se hacen campañas periódicas. Hemos trabajado con algún colegio de Mallaza, algunas escuelas del Alto, hemos participado en diferentes ferias con los estudiantes, nosotros como jurados de sus ferias anuales, pero hemos visto el desempeño de muchos estudiantes, niños de primaria, que tenían de pronto un lombricario pequeño de dos metros en la escuela. Y las mamás cuando los iban a dejar llevaban también los restos de las cáscaras de las verduras y con eso alimentaban a sus lombrices. Y con este material generaron el humus para hacer algunos centavos para el colegio y para tener, digamos, un mejor desayuno para los chicos. Es un tema integral, es muy lindo, muy apasionante, y lo que buscamos es que la población realmente se sienta comprometida con todo esto. Y concientizar, ¿no?, que es lo más importante. En diferentes barrios también realizan este tipo de trabajos, o los barrios pueden comunicarse con ustedes e indicar. Queremos que en tal fecha se trabaje en nuestro barrio, concientizando, realizando este tipo de campañas de limpieza, plantando árboles, ¿también se puede trabajar por diferentes zonas? Sí, la siguiente semana en el Teleférico Amarillo vamos a estar con esta feria de sensibilización, de capacitación, vamos a llevar también algunos plantines, como ahora les trajimos algunos de regalo, justamente para comprometerlos en el cuidado del medio ambiente. Exactamente, que estén más comprometidos, sobre todo los jóvenes, es importante que aprendan el manejo adecuado, además de los plantines, de los arbolitos, entre varios aspectos. ¿Dónde pueden comunicarse? ¿Alguna página en Facebook, número telefónico? Bueno, el 725-60-794, la página de la Universidad Tecnológica Boliviana, o el Ingeniero Díaz como director de la carrera de la UTV. ¿Yo también puedo unirme? Claro que sí, bienvenida. Muy bien, entonces ahí estaremos, cuando tengan que realizar este tipo de campañas, también estaremos colaborando y será un gusto para nosotros. Le agradezco el tiempo. Un placer. Y nuevamente muchísimas felicidades, realmente es un lindo trabajo, el que viene realizando con todos los estudiantes, pero también con la población en general, sin importar la edad, a que puedan empezar a sumarse, tomar mayor conciencia y conocimiento sobre el cuidado del medio ambiente y de estos diferentes aspectos que van de la mano. Muchísimas gracias. Muy gentil, agradecida soy yo. Un éxito, entonces será hasta la próxima campaña. Y la estaremos esperando también en Lado Verde. Muy gentil, gracias. Muchas gracias. Permítanos hacer una breve pausa. Aguárdenos unos instantes, ya regresamos, y usted también puede sumarse a estas campañas y a estas jornadas. Ya volvemos.